Los artistas colombianos vivieron una tediosa experiencia justo cuando llegaron al aeropuerto de Aruba, donde tenían programadas diferentes presentaciones. El humorista Giovanni Ramírez, más conocido como Giovannotti, tenía programado un show en la noche con colegas como Don Gediondo, pero finalmente no pudo entrar al país por problemas en migración. La misma situación les ocurrió a los cantantes Jason Jiménez y Alder Dayan Díaz, quienes estaban contratados para el concierto Duelo de Géneros. Aunque todo parece indicar que los papeles para sus presentaciones estaban en regla, la comunicación entre el Departamento de Integración, Manejo y Admisión del Extranjero e Inmigración no habría sido la adecuada. Y no logramos salir de migración. ¿Por qué? La verdad no sé. Todos los documentos estaban en regla. El empresario que organizó el evento también me cuenta que presentó toda la documentación que le pidieron. No solamente fue conmigo, sino que también con los músicos de Jason Jiménez que estaban esperando conmigo. También con Alder Dayan, Jason. También me los encontré en la misma oficina con el mismo inconveniente. Entonces, con esto quiero confirmarles que llegamos aquí a Aruba. De hecho, mi equipo llegó primero que yo y ellos sí pasaron. Sí, señora. Ellos sí pasaron. Don Gediondo pasó también. Che Gaetano también pasó. Pero solamente como que ellos ven caritas.